¿Por qué no? ¿Por qué tenía la nariz? ¿Cómo va a jugar la gana? ¿Qué ves sin cura? Todos mis compañeros se le dijeron para que sobre el ámbito solo el hijo se quedó pero la vida llegó santa con su amor y a todos los compañeros cosas y una nariz y a todos los compañeros fue la sensación y en este momento todo el mundo se acabó todo el mundo se acabó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!